A continuación la presentación de los amigos de Alemania. A continuación la presentación de los amigos de Alemania. A continuación la presentación de los amigos de Alemania. Amiguitos, que tuve la oportunidad de entrevistar al amigo Max, gran representante de estos juegos piromusicales, representante de Alemania. ¡Guau! Y comienzan con todos los amiguitos de Alemania. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau amiguitos! Simplemente guau. ¡Guau! 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 ¡Gracias! Nos platicaba el amiguito Max que esto lo hacen mucho en su país amigos, que esto está acostumbrado a hacer porque ellos son una gran insignia representante de la pirotecnia en su país Alemania. ¡Gracias! Y esto va a comenzar de menos a más. ¡Gracias! 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 Comenzamos a subir de nivel con estos amigos de Alemania. Vean nada más, va aumentando el nivel amiguitos. Con música conmemorativa de Alemania, brothers. ¡Gracias! 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 Ya va a subir de nivel esto amiguitos va subiendo cada vez más de nivel todo lo que vimos por la tarde todo lo que nos mostraron simplemente en este momento lo están manifestando en el cielo brothers chau Una hermosa cortina amiguitos Wow amiguitos Wow amiguitos Wow amiguitos Estos amigos alemanes siempre están perfeccionistas Wow amiguitos 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 Wow amiguitos